El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong informó precisamente que esta madrugada fue detenido Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, y presunto líder de los Caballeros Templarios. Es señalado como uno de los cinco criminales más importantes en el estado de Michoacán. El secretario de Gobernación advirtió que el estado continuará trabajando por la seguridad de los mexicanos. Ha sido detenido, ha sido detenido por un trabajo de inteligencia, un trabajo de las corporaciones federales, y que demuestran que sí se puede trabajar de esta manera y que da resultados. Se oponga quien se oponga, quienes no entiendan que no es a través de violencia, como se para y se detiene la violencia, que es a través de un trabajo institucional del Estado mexicano, a partir de todos sus instrumentos, para devolver la tranquilidad al pueblo mexicano. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.